Muy buenas tardes, queridos amigos de practicates.cl, ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Día de lluvia extrema en Santiago y en muchos lugares de nuestro país. Les mando un saludo, espero que todos se encuentren muy bien. Un saludo a Administrador Uno, a César, y a Vilma Velázquez Choque. Espero que estén bien. Todos muy bien. Cuéntenme si es que están conectados por primera vez, César me parece que lo había visto antes, o si ya tienen varias clases, o si han visto grabaciones, etcétera. Ya, entonces estamos empezando con esta clase del tema tres, técnicas de conducción, ¿Cierto? Mañana tenemos, mañana vamos a hablar acerca de cascos, de chaquetas, etcétera, más bien de seguridad, pero ayer empezamos este tema de técnicas de conducción, y lo terminamos hoy, ya. Mi nombre es Ricardo Cornejo, esto es practicates.cl, y vamos a empezar. Una cosa importante que vamos a ver hoy día, es hablar acerca del adelantamiento, ya. El adelantamiento es una de las maniobras más peligrosas que pueden haber, ya. El adelantamiento, si es que no es la más peligrosa, está en el top, en el top tres, yo creo, mínimo, ya. Dice, el adelantamiento consiste en una maniobra efectuada como norma general, por el costado izquierdo del eje de la calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otros u otros que le antecedían. Entonces, lo primero que vamos a saber acerca del famoso adelantamiento, es que normalmente se hace por el lado izquierdo, ya. Eso tiene que ver también con dónde van los volantes en los vehículos, ya. Hay tránsitos que como que giran en un sentido y tránsitos que giran en el otro sentido, ya. Pero bueno, eso es otro tema, algo de lo que ustedes no se tienen que preocupar. El tema del adelantamiento, ya, como que a toda maniobra que uno, cuando uno se pone adelante de otro vehículo, se le llama adelantamiento de forma popular, ¿cierto? Pero ojo que no todos son adelantamientos, y eso es lo que nosotros vamos a ver acá. Una de las cosas más importantes que se tiene que quedar grabada de esta parte de la clase, es que hay una diferencia entre hablar de adelantamiento y hablar de sobrepaso. Son dos cosas distintas que se ven parecidas, ya. El adelantamiento, entonces, lo vamos a dividir para hablar de ello en tres etapas. Y antes de dejar cierto el título rojo, les quiero decir que acá nos está hablando que podría yo adelantar a un vehículo o a varios vehículos a la vez, ya. Es decir, ¿puedo realizar un adelantamiento que me permita adelantar a más de un vehículo a la vez? Sí. Siempre y cuando las condiciones sean las ideales, ¿cierto? Sean las condiciones correctas para realizar este adelantamiento, esta maniobra. Dice, para realizar un adelantamiento con seguridad, debe antes de adelantar. Uno, verifique que el vehículo que le precede no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo. Cuidado que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted lo hace. En el punto dos, antes de iniciar la maniobra de adelantamiento, debe comprobar también mirando hacia atrás por el espejo retrovisor que ningún vehículo ha iniciado la maniobra para adelantarle, no existiendo peligro en la parte posterior. Ya, recuerden que esto, cierto, empezamos separando las etapas del adelantamiento, ya, en esa parte, eso es lo que estamos explicando ahora. Que para poder explicarlo mejor, para poder entenderlo mejor, vamos a separar en tres partes, antes de adelantar, durante el adelantamiento y después del adelantamiento. Acabamos de leer el punto uno y dos de antes de adelantar. Y eso significa, cierto, que debemos asegurarnos en el punto uno que ningún vehículo, cierto, esté ocupando el espacio que necesito ocupar ocupar yo, ¿ya? En el punto uno me dice que verifique que el vehículo que va adelante mío, no haga lo mismo que yo quiero hacer al mismo tiempo. Es decir, que no haya empezado a adelantar antes que yo. Y en el punto dos, que el vehículo que viene atrás mío, no haya iniciado la maniobra antes que yo. ¿Por qué? Pensemos que si vienen tres vehículos, pensemos que si vienen tres vehículos, y el vehículo que viene causando, cierto, esta disminución de la velocidad en la pista, viene adelante de esos tres vehículos, es muy probable que los tres vehículos queden adelantar y se sientan, por decirlo así, inquiedos, ¿ya? Por lo tanto, no sería raro que prendan los tres al mismo tiempo la luz de intermitente, cierto, para señalizar que van a ser la maniobra. Por eso es muy importante respetar, ya, para ser respetado, debo respetar. Estas personas, cierto, deberían las tres respetar el que primero prendió los intermitentes para realizar la maniobra. Esperar que la complete y recién después, yo podría hacerlo cuando el espacio siempre esté disponible, ¿ya? Recuerden que para adelantar, debo estar en el lugar adecuado, en el pedazo de calle adecuado, y en el momento oportuno, ¿ya? Durante el adelantamiento, uno, antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro buscando los posibles puntos ciegos. Debe tener la certeza de que la pista izquierda está libre. Además, debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad, ¿ya? Debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad. Muy importante, ¿ya? Me pasé un poco. Me van a disculpar, pero me voy a devolver, ¿ya? Estaba hablando del punto uno y dos, me pasé muy rápido a hablar de esto de acá, ¿ya? Vamos a volver a hablar de esto enseguida, pero quiero hablar un poquito más detenidamente de esta parte, ¿ya? Entonces, recordemos que el lugar debe estar libre, ¿ya? El espacio que necesito utilizar para todo el adelantamiento debe estar libre. Después debo señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección en su efecto con el brazo, ¿ya? Con el brazo, en el caso de que no tenga señalizador o que esté malo. Lo ideal es que nunca fuera necesario, porque si voy a andar en la calle, debería tener mi señalización en óptimas condiciones, ¿ya? Entonces, cuando yo voy a indicar, o sea, antes de yo salir, ¿cierto? Tengo que prender el intermitente para avisarle a los demás de mis intenciones, con un tiempo razonable y prudente, para que todos puedan entender lo que quiero hacer, ¿ya? Y obviamente tomar las precauciones del caso. En el punto cuatro me dice si fuera necesario, baje alguna marcha. ¿Qué significa eso? Que debo, sobre todo en motos pequeñas, ya, de baja potencia, de baja cilindrada, 125, 200, etcétera, debo prender, ¿cierto? O sea, perdón, no prender, bajar una marcha, y al bajar la marcha voy a lograr que el motor sea o esté más despierto, sea más potente, pueda acelerar mejor, ¿ya? ¿Qué significa bajar una marcha? Por ejemplo, voy en quinta y bajo a cuarta. Esto va a hacer que la moto se pueda revolucionar más y obtener mejor potencia de forma intentada, ¿ya? El adelantamiento debe durar lo menos posible, ¿ya? Por eso la aceleración es importante. Si el adelantamiento dura demasiado, significa que vamos a estar demasiado tiempo en un lugar, en un lugar que puede ser, o un pedacito de calle que puede ser peligroso para nosotros, ¿ya? Entonces, importante también es que aunque yo hable de que tenemos que usar la aceleración lo mejor posible, ¿ya? Inclusive, en algunos casos máxima aceleración, ¿ya? No quiere decir máxima velocidad. Aceleramos lo más que podamos, obviamente, sin perder el control, sin hacer que esto sea peligroso, etcétera, ¿ya? Aceleramos lo más que podamos, pero también debemos, ¿cierto? Evitar pasarnos del límite de velocidad. No es lo mismo máxima aceleración que máxima velocidad. Son dos cosas distintas, ¿ya? La aceleración es quién tan rápido llego desde cero, desde cero kilómetros por hora a cien kilómetros por hora, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué tan rápido llego a ese punto? O podría ser también de cero a cincuenta y sería lo mismo. Pero la velocidad máxima es la velocidad a la cual se va a ir moviendo la moto. Y esa velocidad nunca debería ser mayor a la legal permitida en esa vía. Es decir, si hay una vía, ¿cierto? Que permite andar a cien kilómetros por hora, yo no puedo adelantar a ciento diez, a ciento ahí. Puedo adelantar máximo a cien kilómetros por hora. No es que la gente a veces dice, no, es que no alcanzaba a acelerar si iba a cien. Entonces, no era necesario acelerar, ¿ya? Eso hay que tenerlo súper claro, ¿ya? Si yo le digo a un carabinero, por ejemplo, que me tomó la velocidad, le digo, chuta, es que sabe que venía adelantando a un vehículo por eso, por eso superé el límite de velocidad. El partido se va a pasar igual porque el adelantamiento no te autoriza a superar el límite de velocidad. Entonces, mucho ojo con eso, queridos amigos, ¿ya? César, Michael, o Michelle, no sé. No, Michael debe ser porque Michael Eduardo. Me imagino que es Michael, ¿cierto? Ahí tú me corriges, ¿ya? Para todos ustedes, ya, les comento que, bueno, César ya me habló, así que ya conoce el sistema. Para todos ustedes les comento que pueden comunicarse conmigo a través de la sección de preguntas, ¿ya? Cualquier pregunta que tengan, cualquier sugerencia, cualquier comentario, cualquier anécdota, cualquier chiste, me lo ponen ahí en la sección de preguntas y yo lo voy a ir leyendo para todos, ¿ya? ¿Y casos con condiciones climáticas como lluvia u otras se mantiene lo que indicas y se aumenta la precaución? Exactamente, César, ¿ya? La verdad es que cuando tenemos condiciones climáticas adversas, en el fondo tenemos que hacer más o menos, más o menos lo mismo, o sea, las leyes, las reglas y todo eso aplican igual, pero con mucho más cuidado, siempre siendo lo más suave posible, guardando más distancia, guardando más espacio, tomándonos más tiempo, ¿cierto? Para pensar de repente las maniobras que vamos a hacer o no en condiciones de lluvia. Recuerden que cuando hay lluvia, cuando hay frío, no solo es que pueda estar mojada la calle, pueda estar más resbalosa, también hay un factor que influye y es la visibilidad con los demás vehículos, ¿ya? Yo veo menos y los otros vehículos también es probable que muchos de ellos vean menos que, bueno, todos van a ver menos que en condiciones normales por efecto de la lluvia, pero en algunos casos, algunos vehículos y algunos motociclistas van a sufrir más ese efecto porque a lo mejor no van a tener, ¿cierto? Por ejemplo, los automovilistas tienen mala calefacción y se les empañan mucho los vidrios, sus vehículos son muy antiguos. En el caso de los cascos, no todos los cascos tienen buenos tratamientos para evitar el empañamiento. Por ende, cuando pasa esto de que estoy en estas condiciones, se empiezan a empañar los cascos, se empiezan a empañar los parabrisas, los vidrios, etcétera, y eso reduce la visibilidad de todos, ¿ya? Por eso que en condiciones de lluvia, ¿cierto? De mucho frío, en cualquier condición climática adversa, hay que extremar siempre las precauciones, queridos amigos. Hola, soy Jackson, dice, en mi primer día de clase, perfecto Jackson, ¿ya? Y luego me dice Michael, hola profe, buen día, en mi primer día de curso, ya, perfecto. Perfecto Michael, perfecto Jackson, muchas gracias por comunicarse conmigo a través de la sección de preguntas y respuestas, ¿ya? Cualquier dudita, me la van poniendo ahí, y si es posible solucionarla, se las voy a solucionar de inmediato, ¿ya? Muchas gracias por hacerme saber que me están escuchando. Ya, entonces, cierto, ahora nos vamos al, durante el adelantamiento, nos vamos a meter de lleno en ese tema. Dice que antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado, por encima del hombro, buscando los posibles puntos ciegos, debe tener la certeza de que la vista izquierda se encuentra disponible. ¿Qué quiere decir eso? Cuando voy en la moto, en el punto anterior, yo revisé los espejos, miré para adelante, a lo mejor miré un poco para el lado, etcétera, ¿cierto? Pero cuando estoy a punto de sacar la moto hacia afuera, ¿cierto? Y aprendí la luz y todo, me aseguro, mirando una última vez, por encima de mi hombro, en esa dirección, ¿ya? Hago esto, miro en esa dirección, y quedamos seguros, o nos aseguramos, de que nuestro punto ciego está libre también. Cuando yo voy en la moto, voy aquí, yo veo más o menos, cuando voy mirando para adelante, más o menos de aquí hacia adelante, ¿ya? Y cuando miro por el espejo, veo más o menos de por ahí hacia atrás, más o menos, ¿ya? Dependiendo de cómo esté graduado del espejo. Pero en esta zona de acá, queda un triangulito que queda libre, y que no se ve, por eso se llama punto ciego. Para eliminarlo, lo que debo hacer es girar la cabeza y mirar directamente con mis ojos en esa dirección, si es que no hubiera otra moto o un vehículo que venga ahí y que pueda entorpecer mi maniobra, ¿ya? Es muy importante entender esa parte. De los puntos ciegos, los autos también tienen puntos ciegos. Normalmente están en las esquinas, en esta zona, ¿ya? Jamás me debo poner en esta zona, o me pongo aquí atrás del auto, o me pongo acá, ¿ya? Pero no ahí, no en esa zona de ahí. Ya normalmente, en estas partes de aquí, voy a encontrar en los autos también puntos ciegos, ¿cierto? Que pueden hacer que el vehículo, por ejemplo, piense que viene solo, frena de golpe, y como yo vengo a los puntos ciegos, lo termino chocando, ¿ya? Entonces, ojo ahí con eso, mucho ojo con eso. Llegó tu mensajito y lo vamos a ver. Ya. Dice, para la prueba, es recomendable usar casco integral o aceptan abatibles certificados, ya que tengo abatibles certificados. Mira, si está certificado, con el loguito cuero y todo eso, no debería tener problema, ¿ya? Pero como consejo, yo usaría un casco integral siempre, ya. Los cascos abatibles, lo vamos a hablar mañana, son menos seguros y como y normalmente yo recomiendo siempre dar la mejor impresión desde el primer día, ¿ya? Entonces, si te puedes conseguir uno que sea integral para ese día, que te quede bien obviamente, desde mi punto de vista es lo mejor, ¿ya? Aunque no deberías tener problema con el casco abatible. Ya. Dice, uno, antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debes mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro, buscando los posibles puntos ciegos. Debes tener la certeza de que la pista izquierda está libre, ya en esta parte. Además, en el punto dos de durante el adelantamiento, debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad, ¿ya? Aquí en la, aquí habla solamente de la distancia lateral, pero la imagen nos está mostrando y distancia ciertos espacios alrededor de todo el vehículo que vamos a sobrepasar. Yo siempre les digo que se imaginen que es un campo de fuerza. No sé si ustedes entienden lo que es un campo de fuerza, me imagino que sí, ¿ya? Los monitos que yo veía cuando era el chico, siempre hablaban de los campos de fuerza. Entonces, imagínense que esto es un campo de fuerza, es decir, que uno no puede entrar en esa zona, ¿ya? Yo jamás debería ir manejando aquí, ni aquí, ni acá, ¿ya? Siempre debería respetar estos espacios. ¿Por qué? Porque si yo voy aquí encima del vehículo, el vehículo frena, lo voy a terminar chocando. Si yo voy acá, freno, el vehículo me va a terminar chocando. Si yo voy aquí por el lado y el vehículo se mueve para allá, me va a terminar chocando. Y en ese caso, el peor de todo, porque me va a lanzar, ¿cierto? Probablemente contra un vehículo que viene en sentido contrario. Entonces, jamás, jamás, jamás dejar, ¿cierto? O permanecer demasiado cerca de un vehículo, ni acercarse siquiera por un momento demasiado cerca de un vehículo, porque uno no sabe en qué momento se va a desatar, ¿cierto? El accidente, el siniestro, o el problema, ¿ya? Entonces, muy, muy importante. Luego me dice, después del adelantamiento, uno debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado, y cuando sea posible, vuelva a la pista derecha previa señalización con el intermitente de ese lado, o con el brazo, sin obligar a modificar su trayectoria o velocidad a otros conductores. En el punto dos dice, el conductor del vehículo que es adelantado debe mantenerse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada, se dé el paso en favor del cruz adelante, y no debe aumentar la velocidad hasta que éste complete la maniobra, ¿ya? Muy importante también entonces, ¿ya? Debo observar a través del espejo retrovisor, ¿cómo está el vehículo que yo adelanté? Debo verlo en el espejo. Debo asegurarme de que el vehículo, por ejemplo, no empezó a acelerar, y a lo mejor se está acercando a mí. Denme un segundo, por favor. Gracias. 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 Ahora sí, se me está pagando la estufa, disculpen. Ya, entonces, el conductor del vehículo, ¿cierto? No, perdón. Verifiquen siempre, voy a subir un poquito acá. Verifiquen siempre que el vehículo que usted ha adelantado realmente esté quedando atrás, y no que esté acelerando, por ejemplo. Si se dan cuenta que el vehículo está acelerando, y ustedes no son capaces de generar el espacio para poder situarse acá adelante, lo mejor va a ser abandonar la maniobra, ¿cierto? Y devolverse y buscar la misma posición que tenía, ¿ya? Lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque debemos esforzarnos en mantener al máximo, debemos esforzarnos en mantener al máximo la seguridad, ¿ya? Y si eso significa abortar misión en el en este adelantamiento que nosotros queríamos hacer, entonces lo hacemos sin problema, ¿ya? Y después deja, ¿cierto? De hablar tanto al conductor de la moto, y empieza a hablarle en este caso al conductor del auto, que es el conductor que está siendo adelantado. ¿Qué deberíamos hacer cuando estamos siendo adelantados? Dice que el conductor del vehículo que es adelantado debe mantenerse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada, ceder el paso en favor del que lo adelante, y no debe aumentar la velocidad hasta que éste complete la maniobra. No debe aumentar la velocidad hasta que éste complete la maniobra, ¿ya? Es muy importante, queridos amigos, ¿ya? Luego, tenemos, ¿cierto? Bueno, este vehículo debería, si lo están adelantando, debería acercarse para acá, para dejar lo más espacio posible para que este vehículo pueda pasar. Y además de eso, y además de eso, incluso puede soltar un poquito el acelerador para que para que lo pueda ayudar a meterse más rápido, ¿ya? No estaría mal tampoco. Frenar, no, pero sí evitar acelerar, ¿ya? Evitar aumentar la velocidad. En lo ideal, mantener la velocidad que llevaba, ¿cierto? Y que originó que la moto lo estuviera adelantando, por decirlo así, ¿ya? Ahora viene una parte importante. Terminamos de hablar del adelantamiento y de la maniobra propiamente tal. Ahora empezamos a hablar acerca de las excepciones a las reglas del adelantamiento. Dice que usted puede pasar a un vehículo por la derecha solo en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado esté realizando, esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda y cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación con un mismo sentido del tránsito. Nunca adelante a su propia razón, ¿ya? Nunca adelante a su propia razón. Luego, tenemos consejos. No, vamos a explicar primero la parte celeste. Yo tengo esa mala costumbre de que avanza muy rápido, ¿ya? Pero trato de, trato de evitar. Nunca adelante a su propia razón, dice. Cuando yo voy a hacer una maniobra, cualquier cosa, y sobre todo cuando es algo que puede revestir peligro, ¿cierto? A veces hay algo, o yo diría que casi siempre, en la mayoría de las personas por lo menos, hay algo que en la cabeza me dice, no lo hagas, porque si lo haces, pues algo puede salir mal, ¿ya? No lo hagas, porque si lo haces, algo puede salir mal, ¿ya? Entonces, nunca adelantes a ese sentimiento que te dice que no lo hagas, a eso se refiere ese texto. Si algo en ti dice, no hagas tal cosa, entonces no la hagas, punto, ¿ya? Después tenemos cierto consejo si adelanto con una motocicleta. Visibilidad. Adelante solo cuando esté completamente seguro de que no circule ningún otro vehículo de frente y que existe espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con la máxima seguridad, ¿ya? Si viene un vehículo de frente, por ningún motivo puedes adelantar. Aunque venga lejos, aunque venga lento, aunque venga cerca, no se puede adelantar si vemos un vehículo de frente, porque no podemos determinar cuánto se va a demorar en estar, ¿cierto? En el pedazo de calle que nosotros necesitamos para adelantar. Después dice, las rectas son el mejor sitio para adelantar, porque en ellas usted tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede. Sobre todo si ha de adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez. Sobre todo si ha de adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez. Aceleración Use su aceleración para que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible. Es probable que deba bajar alguna marcha para revolucionar más el motor, tener más potencia y conseguir una mayor aceleración. ¿Ya va? Use su aceleración para que la maniobra dure lo menos posible. No pase nunca la velocidad máxima permitida. Es probable que baje alguna marcha. ¿Ya? Eso ya lo habíamos explicado y es aplicable sobre todo a las motos de baja cilindrada. ¿Ya? Señalización y ejecución. Ojo, acá dice, cuando el lugar sea el adecuado y el momento el oportuno. ¿Cómo sé que el lugar es el adecuado? Una de las características principales que debo verificar en la vía para saber si puedo adelantar o no, es si es que ahí está permitido o no adelantar por norma, por normativa. ¿Y cómo lo voy a saber? Súper fácil. Por las líneas que hay en el piso, las líneas que dividen las calles. ¿Ya? Si la línea es continua, es decir, es una línea, ¿cierto? Que no se corta, que sigue, 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 sigue. Entonces, en esa zona no puedo adelantar, no puedo pasar por encima de las líneas que son continuas, para que ustedes sepan. Si hay una línea continua, no puedo pasar por encima de esa línea. ¿Ya? Esa línea es como si hubiera una barrera imaginaria ahí. Por lo tanto, no podría adelantar en esa zona. Tampoco puedo adelantar en alguna zona donde la señalética, los letreros, lo prohíban. Y sí puedo adelantar en donde no haya ningún letrero que lo prohíba, y en donde la línea que necesito cruzar, que necesito pasar por arriba, sea discontinua, sea segmentada o sea cortada entre medio. ¿Ya? Y si tengo dos líneas continuas, peor todavía. Tampoco puedo adelantar. ¿Ya? Así que, mucho ojo, queridos amigos, con eso. A eso nos referimos que el lugar sea el adecuado. Y que el momento sea el oportuno. Eso significa, principalmente, que no venga ningún vehículo en sentido contrario, y que ningún vehículo, ni el que va atrás mío, y el que va adelante mío, hayan empezado a adelantar antes que yo, y que obviamente, la pista y todo el espacio, y el tiempo que necesito, esté disponible. ¿Ya? Eso es el lugar adecuado y el momento oportuno. Primero, 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 indique su cambio de pista, use para ello la luz intermitente y seguidamente acelere. Ya, prendemos la intermitente y empezamos a acelerar, y empezamos a hacer la maniobra cuando corresponde. Perdón, sobrepase al otro vehículo y vuelve a su pista. Aquí esto es importante. Indicándolo de nuevo con la luz intermitente. Es decir, para empezar a adelantar la primera parte, prendo las luces de la moto del lado izquierdo, y luego voy a volver prendiendo las luces del lado... Disculpen. Del lado derecho. ¿Ya? Primero, prendo para acá el intermitente, prendo por este lado el intermitente primero, después vuelvo, prendiendo el intermitente por el otro lado. Fíjense acá. Prendí el intermitente para salir, ¿cierto? Salí, avancé, y cuando quiero volver, vuelvo a prender el intermitente y vuelvo. ¿Ya? Siempre que me estoy cambiando de vista, siempre que estoy doblando, debo comunicarlo a los demás usando las luces intermitentes o destellantes. ¿Ya? O de advertencia de viraje, que también dicen algunas cosas. Después dice que una vez ejecutado el adelantamiento, siga acelerando sin sobrepasar la velocidad máxima. Para conseguir una buena distancia de seguridad entre su motocicleta y el vehículo recién adelantado. ¡Atención! Debe tener máxima precaución cuando realice maniobras de adelantamiento en zonas de viento y sobre todo cuando adelante a vehículos de grandes dimensiones. Debe tener máxima precaución cuando realice maniobras de adelantamiento en zonas de viento y sobre todo cuando adelante a vehículos de grandes dimensiones. Queridos amigos, zonas de viento en las motos son peculiarmente peligrosas. ¿Por qué? Porque la moto se ve afectada en gran manera por el viento. No digo que no se pueda manejar con viento. Ya he visto videos de motos manejando con mucho viento que inclusive van inclinadas para contrarrestar el viento. Y yo también he manejado con mucho viento. ¿Ya? En la mayoría de los casos yo creo que se puede. Pero sí hay que extremar las precauciones y estar extremadamente atentos para poder ir corrigiendo cada vez que el viento me va sacudiendo. Además, tratar de ir lo más tranquilo posible porque si me asusto cuando el viento me sacude puede que tome alguna mala decisión y se convierta cierto en un siniestro, un accidente, un dolor de cabeza. ¿Ya? Entonces, zona de viento ya es peligroso. Si en una zona de viento más encima quiero adelantar, más peligroso aún. Y si más encima ese adelantamiento es a un vehículo de grandes proporciones, adivinen qué. Más peligroso aún. ¿Por qué? Porque el vehículo de grandes dimensiones necesita mayor espacio, mayor tiempo, o yo en realidad que voy a adelantar, voy a necesitar más espacio, ¿cierto? Y voy a necesitar más tiempo para poder realizar esta maniobra. Y además, debo entender que cuando yo esté atrás del camión, el viento me va a afectar de una forma, cuando esté al lado del camión, me va a afectar de otra forma, y cuando esté adelante del camión, nuevamente me va a afectar de otra forma. Por lo tanto, ¿cierto? Debo considerar todas esas variantes. El camión con el viento va a actuar como una especie de barrera, ¿ya? Y eso va a hacer que cambie la forma en la que el viento me afecta cuando estoy atrás, cuando estoy al lado, cuando estoy adelante, ¿ya? Mucho ojo ahí, queridos amigos, con eso, ¿ya? ¿Ya? Y por último, en los últimos momentos, ¿cierto? La excepción ya la habíamos leído, les voy a hablar del sobrepaso, en los últimos momentos de esta clase, muy importante, ¿ya? El sobrepaso es prácticamente lo mismo que adelantar. La única diferencia es que cuando yo sobrepaso, no ocupo una pista que viene en sentido contrario. Si lo decimos al revés, cuando yo estoy haciendo un adelantamiento para que se llame efectivamente adelantamiento, tengo que utilizar una pista que viene en sentido contrario, ¿ya? Ahí se llama adelantamiento, cuando uso una pista que viene en sentido contrario para realizar la maniobra. Si no es necesario usarla, entonces solamente es un sobrepaso. Dice, las normas vigentes distinguen estos adelantamientos de aquellos que se realizan traspasando el eje de la calzada denominando los maniobras de sobrepaso. Así se entiende que usted sobrepasa a otro vehículo cuando se sitúa delante de él sin invadir la pista del sentido contrario. Legalmente estas maniobras no constituyen adelantamientos. Por lo tanto, si ya no es un adelantamiento, ya no corre el tema de la izquierda o la derecha, puede ser por cualquier lado, ya cuando es un sobrepaso. Después dice, usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada, es decir, no debe utilizar la verma o el espacio que está a los lados de los caminos para realizar un sobrepaso y menos un adelantamiento, ¿cierto? Sin embargo, la ley de convivencia, esto es muy importante para los motociclistas, permite que los conductores de ciclos, motocicletas y motos o motonetas puedan sobrepasar por la misma pista a otros vehículos. Por cualquiera de los costados de estos, para alcanzar la línea de tensión o la línea de tensión adelantada, según corresponda. ¿Qué significa lo que dice acá? Significa que nosotros, las motos, podemos sobrepasar los vehículos utilizando la misma pista en la que ellos vienen. Pero dice que esta maniobra deberá efectuarse a una velocidad moderada, tomando las precauciones necesarias, siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos, ¿ya? ¿Qué es lo que me quiere decir este pedacito? Me quiere decir que si yo estoy en un taco, puedo pasar entre medio de los autos. No es ilegal, no está mal, se puede hacer y la ley me avala. Pero no puedo hacerlo por la verma, no puedo hacerlo rápido y no puedo hacerlo cuando los vehículos se empezaron a mover. Solamente cuando el taco esté 100% detenido, yo podría avanzar entre medio, cierto, de la moto hasta llegar a la línea de tensión, ¿ya? Siempre y cuando no se hayan empezado a mover los vehículos antes. Si yo voy haciendo la maniobra y se empiezan a mover los vehículos, entonces me vuelvo a reintegrar a una circulación normal como si fuera cualquier otro vehículo, ¿ya? Pero sí se puede pasar entre medio del tránsito. Queridos alumnos, estoy terminando la clase en este momento. Voy a estar conectado un par de minutos más. Pónganme consultas, dudas, sugerencias, reclamos, si es que las tienen, ¿ya? Voy a estar conectado dos minutitos más para resolver cualquier duda o consulta o reclamo que tenga, ¿ya? Recuerden que la ley se llama ley de convivencia que regula este tema de las motos cuando avanzan entre medio de los tacos, ¿ya? Aquí yo tengo un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo. Ahí tengo tres pistas, por lo tanto perfectamente yo puedo sobrepasar el vehículo, en este caso por la derecha, ya no hay problema. Miren, antes de irme, voy a hablarles de este ejemplo, ya muy importante, para que cerremos el tema de adelantamiento hoy. Dice, ejemplo, supongo que usted circula a 90 kilómetros por hora y que va a adelantar al vehículo que le precede. Uno, de pronto de 150 metros de distancia aparece un vehículo que viene en sentido contrario y que también marcha a 90 kilómetros por hora. Dos, el adelantamiento tarda ocho segundos. Tres, en ese tiempo usted y el vehículo que viene en contra recorren cada uno dos cientos metros. El vehículo adelantado recorre 160 metros. El siniestro es un hecho. Si voy acá y choco con este vehículo, ¿por qué choqué? Bueno, choqué simplemente porque cuando este motociclista miró y vio que venía un vehículo, pensó que alcanzaba a pasar, pero solo lo pensó. No estaba seguro. Por lo tanto, ¿cuál es el raciocinio, el pensamiento correcto en esta situación? Si yo voy aquí, miro para ver si puedo adelantar y viene otro vehículo de frente, por ningún motivo lo hago. Venga lento, venga rápido. Simplemente puedo adelantar solo cuando no venga absolutamente nada de frente. Imagínense la cantidad de datos que habría que analizar para llegar a una ecuación correcta. Imposible que lo pueda hacer mientras voy manejando la moto, tomando la decisión en un segundo probablemente. Así que, ojo ahí con eso, si viene un vehículo de frente, no adelante. Y no adelante nunca a su propia razón. Dice, hubo un video donde una chica acá en Valpo sobrepasó a un carabinero. La detuvo para el control. ¿Qué pasó ahí? Hay diferentes versiones. Chuda, está difícil. César tendría que ver el video. ¿Hace cuánto pasó esto, César? ¿Hace cuánto viste ese video? No, yo no lo he visto. No cacho bien de que me lo he visto. Ah, ya. Perfecto. Mira, lo que pasa ahí depende mucho del... Ahora entiendo la pregunta. Lo que puede pasar ahí depende de muchas cosas, porque puede ser, por ejemplo, que la niña haya sobrepasado entre medio, pero que haya ido a una velocidad un poco elevada, ¿cierto? O que los vehículos en algún momento se movieron y ella no se reintegró, ¿ya? A la circulación. Como te digo, tendría que ver el video como para dar un veredicto un poco mejor, ¿ya? Pero por eso es importante y por eso yo les digo que existe una ley, ¿cierto? Que avalda esto, ¿ya? Y que se tiene que realizar en ciertas circunstancias. Ahora, por ejemplo, si se fue por el lado afuera y se salió, en un momento se salió de la calle y pasó a llevar la verma, también es motivo para que un carabinero me pare, ¿cierto? Y me fiscalice, ¿ya? Así que, como te digo, tendría que ver el video ahí para evaluar bien qué pasó ahí y es por eso que nosotros tenemos que tratar de estudiar, ¿cierto? La ley lo mejor posible, aprendernos el libro del nuevo conductor, lo mejor posible para que también, en caso de que nos estén deteniendo, ¿cierto? Injustificadamente, que no sabemos en este caso si es así o no, poder nosotros defendernos también, ¿ya? Y exponer nuestros puntos de vida, ¿ya? Que en muchos casos puede resultar muy bien, siempre y cuando nosotros estemos 100% seguros de cómo funciona la ley, ¿ya? Ya, pues, ahí hay un problema, porque si se pasó el eje de la calzada, ahí tenemos ahí tenemos el problemita, ¿ya? Porque ya pasó a ser no un sobrepaso, si es que sobrepasó el eje de la calzada, ya no es un sobrepaso y es un adelantamiento, ¿ya? Y ahí también puede haber otro problema. Después dice, Jackson dice una consulta, profe, ¿seguiremos más tarde? No, Jackson, aquí termina la clase hasta mañana, nos vemos mañana a las 5, alrededor de las 5, ¿ya? En algún momento puedo demorarme un poquito en conectarme, pero siempre me voy a conectar, ¿ya? Ya, alumnos, eso por el día de hoy. Les mando un gran abrazo, cuídense mucho, que les vaya muy bien, ¿ya? Recuerden que yo soy Ricardo Coronejo, practicatet.cl, nos vemos mañana nuevamente a las 5 de la tarde, ¿ya? Cuídense. Chau, chau. Buenas tardes para yo también, César. Buenas tardes para yo también. Buenas tardes para yo